¿Qué son los derechos humanos para la población LGTBI? Los derechos humanos para la población LGTBI son fundamentales, son importantes. Se tienen por el solo hecho de ser seres humanos, son indivisibles, pero es importante que se puedan ver desde la diversidad y desde la no discriminación dentro de la sociedad. ¿Qué son los derechos humanos para la población LGTBI? Es muy importante que puedan las personas LGTBI tener un intercambio comercial. Un intercambio comercial es que les permita la autonomía. No podemos tener grupos de la sociedad que pertenecen a personas en exclusión o en pobreza solo por su condición de diversidad sexual. ¿Qué son los derechos humanos para la población LGTBI? Es muy importante tener una cámara de comercio LGTBI y me enorgullece que sea en Costa Rica porque la independencia económica y sobre todo el intercambio comercial que se puede dar sin discriminación nos permite accesar, por ejemplo, a estudios en donde nos demuestran que hombres gay tienen mucho más posibilidades de ser exitosos y de tener recursos financieros dado a que pueden estar unidos en pareja a otro hombre y no tienen tantas responsabilidades como aquellos que tenemos tantas responsabilidades familiares en el caso de que ellos no hayan decidido tener sus propios hijos. Pero agradezco a mi país, agradezco a las personas valientes que han formado la Cámara de Comercio Diversa en Costa Rica.